Las movilizaciones han tomado las últimas nueve jornadas, encuentros que han reunido a más de 25.000 personas por una sola causa, solo la capital regional, y así este movimiento ha realizado un llamado de atención a la autoridad política para traer al país los cambios estructurales que se necesitan. De allí el llamado del senador Jaime Quintana a congregar en un conversatorio a los rectores y a otros parlamentarios de la región para unar fuerzas y crear un solo mensaje. Se pensaba que el modelo se podía seguir parchando y no hay espacio para eso. Por lo tanto hoy día hay mucho diálogo que hacer, estamos conversando como Senado con muchas organizaciones sociales, también creemos que hoy día se da un momento constituyente, pero queremos también tener luces del mundo académico. Un llamado en el cual participaron todos los rectores de las Casas de Estudios Superiores de la Araucanía con el objetivo de alinear el petitorio desde el punto de vista de la educación. En menos de 24 horas, 1.200.000 estudiantes universitarios han suspendido sus actividades para manifestarse pacíficamente en cuanto a todo el descontento y malestar, tanto en el ámbito económico, social, cultural, que en este momento el país tiene. Un movimiento social que ha congregado a todos los sectores a un debate nacional necesario. No es solamente hacer discursos grandilocuentes, decir que estamos todos hoy día comprometidos, sino que transformar esto en acciones, en acciones concretas que permitan de verdad darle mejores pensiones a las personas, no pequeños arreglos, donde canalicemos las energías de la gente. Pedir las disculpas y el perdón del caso si en algún momento no hemos hecho el trabajo que corresponde para poder hoy día retomar lo que significa reconstruir las confianzas en nuestro país, porque lamentablemente las confianzas se han ido destruyendo. Mientras algunos al interior del mundo político hacen un mea culpa, otros llaman a apropiarse del mensaje de la ciudadanía y concretar los cambios solicitados. Una reunión que convocó a las principales autoridades de las universidades de la región quienes expusieron las demandas colectivas del sector.